Y rápidamente vamos a escuchar a Alan Contreras también, quien nos habla sobre el proyecto del Batán, el cual lo da a conocer así Agustín Dorantes como un proyecto que va a beneficiar a Querétaro y va a evitar el desabasto de agua. Al destacar que es punta de lanza el proyecto del Batán, que el gobierno del estado le apuesta para el suministro de agua en la zona metropolitana, Agustín Dorantes, candidato al Senado por el PAN, PRI y PRD, resaltó que esta acción estatal está buscando precisamente el rehuso y el tratamiento de agua para la conservación de la misma que se necesita se aplique a nivel nacional. Por lo anterior subrayó como este tipo de políticas públicas y leyes a su favor las impulsará desde el Senado para mejorar el aprovechamiento del agua, tanto su uso en zona agrícola, industrial y consumo humano. Asimismo, también debe haber la inversión en tecnologías para este reuso y capacitación y de esta forma garantizar el vital líquido. Este proyecto innovador, dijo, no está poniendo en riesgo el abastecimiento como se vive en otros estados como Ciudad de México y Monterrey. Para Magazine TV, Alan Contreras. ¡Gracias! ¡Gracias!